Más de 100.000 inmigrantes han logrado cruzar a Europa a través del mar Mediterráneo en lo que va de este año, pero más de 2.000 han muerto durante su travesía, informó este 6 de noviembre el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados en su página web, en la que llamó a la comunidad internacional a tomar medidas para evitar más muertes. El ACNUR manifestó su preocupación por las restricciones tanto logísticas como legales impuestas a diversas organizaciones no gubernamentales que desean llevar a cabo operaciones de búsqueda y rescate, como el buque Aquarius. Hasta el pasado 4 de noviembre, la Organización Mundial para las Migraciones contabilizó la llegada de 100.630 inmigrantes y refugiados a Europa, incluidos 49.013 a España, 27.715 a Grecia, 22.167 a Italia, 989 a Malta y 746 a Chipre. Según la OIM, al menos 1.989 personas han muerto desaparecido en lo que va de este año durante su travesía en el Mediterráneo, una cifra inferior respecto a los 2.960 que fallecieron en este mismo periodo en 2017 y los 3.789 muertos contabilizados en 2016. Este es el quinto año consecutivo en que las llegadas de inmigrantes superan el umbral de la 100.000. Notimex.